En busca del progreso de nuestro distrito, la Municipalidad de La Tinguiña, con recursos propios, viene realizando la ejecución de pistas en la avenida principal del centro poblado León de Vivero. Por tal motivo, como primer trabajo se realizó la preparación del terreno, acción que fue supervisada por el regidor Darío Retamoso. Asimismo, personal de CEMAPAT también se atersonaron al lugar para realizar la verificación del nivel de los buzones. Municipalidad de La Tinguiña, el progreso volvió. Municipalidad de La Tinguiña